La gente ve a los monos, sobre todo en los recintos de los zoológicos. Allí parecen bastante pacíficos e inofensivos, pero las cosas son diferentes en la naturaleza. Los babuinos no tienen miedo de luchar incluso con un leopardo o un cocodrilo. Los gorilas muestran una fuerza monstruosa y los chimpancés son increíblemente agresivos y despiadados. ¡Merece la pena verlo! En este episodio te mostraré los brutales ataques de estos primates captados por cámaras. ¡Vamos allá! Los babuinos son cazadores El primero de la isla es el babuino amarillo. Su hábitat son las estepas y las zonas montañosas de África Central y Oriental. En esta zona viven muchas otras especies de animales, por lo que tienen muchos enemigos naturales, pero como los babuinos amarillos viven en tropas, se defienden y cazan juntos. Los babuinos son omnívoros y pueden comer tanto alimentos vegetales como animales. El lugar de acción es el Gran Valle del Rift, en el lago Bogoria. Los babuinos y los flamencos son vecinos aquí. Conviven en armonía, pero a veces los babuinos pueden atacar. Un verano, unos 4 millones de flamencos llegaron al lago. Llenaron todo a su alrededor. Algunos de los babuinos nunca han visto tantos pájaros y no saben cómo comportarse con ellos. Es muy inusual para ellos. Algunos de los monos jóvenes han decidido dejar la fruta y la presa fácil es preferible probar la carne nueva. Esto ocurre en muy pocas ocasiones, por lo que el cámara tuvo la suerte de captar este acontecimiento en cámara. Tal vez la naturaleza está equilibrando el delicado balance de esta manera. Babuinos vs. Leopardo Un turista consiguió captar un acontecimiento sorprendente. En la orilla del estanque, el leopardo está rodeado por una gran multitud de babuinos. Evidentemente, la fuerza de las partes no es igual. Los leopardos suelen ser cazadores solitarios, mientras que los babuinos son capaces de agruparse. Podemos suponer que el leopardo ha entrado en la charca con muy mala suerte y ha sido atrapado por una tropa de monos agresivos. Al fin y al cabo, cuando se trata de defender sus territorios, los babuinos se vuelven muy feroces y pueden incluso matar un leopardo debido a su superioridad numérica. Incluso un pelino tan grande y formidable no tiene más remedio que retirarse rápidamente para no tener problemas. El leopardo escapa rápidamente, adelantándose a los monos, y se sube a un árbol, intentando refugiarse en el follaje. Pero los babuinos lo siguen. Algunos retroceden, pero la mayoría parece decidida a continuar la persecución. Esperemos que el leopardo haya escapado, y que no sea tan imprudente como para volver a invadir el terreno. Babuinos contra cocodrilos. En la reserva de Kawandó en Botsuana, los monos corren y retosan en la orilla del embalse, y uno de ellos se sienta en el agua. Parece que no hay señales de problemas. Este babuino estaba a punto de salir del agua, pero de repente resulta que había un cocodrilo a su lado todo el tiempo. Casi consigue agarrar al babuino y arrastrarlo bajo el agua, pero los congéneres simios están sentados cerca y lo ven todo. Inmediatamente empiezan a gritar con fuerza, pidiendo ayuda a los demás, y consiguen arrastrar al babuino a esta tierra firme. Muerden y patean al cocodrilo hasta que se apresura a volver al agua. ¡Qué cohesión! Babuino vs. León. Un momento único fue captado por un turista del safari en el Serengeti occidental. Una leona y un babuino aparecen en el encuadre. Esto ya es inusual, porque tanto los leones como los babuinos suelen andar en grupo. El babuino, que es de una vez media a dos veces más pequeño que la leona, la persigue como un gatito, para diversión del público. El depredador huye de él en círculos, dándose la vuelta. Finalmente, ambos se detienen. Parece que la persecución ha terminado y es hora de separarse, pero la leona sigue inmóvil, como si esperara que ocurra algo. El babuino la observa en contemplación para perseguirla más, ¿o no? Sin percibir el peligro que se aproxima, pero de repente aparecen en el encuadre otras tres leonas, y queda claro por qué el depredador ha permanecido parado durante tanto tiempo. Estaba esperando a que llegaran refuerzos para poder atacar a su presa en grupo. Pero esto también es un comportamiento extraño para las leonas, porque normalmente persiguen a presas más grandes. Pero nada de eso importa ya, porque el babuino no puede escapar. Está rodeado por ambos lados y se convierte en su presa. ¿Crees que el babuino podría haber sobrevivido si no estuviera solo? Comparte tu opinión en los comentarios y quédate con nosotros para ver a los gorilas y chimpancés en acción y aprender mucho sobre ellos. ¿Quién puede ser atacado por los gorilas? Los gorilas son los mayores representantes de los primates. Los machos pueden llegar a medir entre 160 y 180 centímetros y pesar hasta 200 kilogramos. Las hembras pesan la mitad que los machos. En estado salvaje se encuentran en los bosques ecuatoriales de África Occidental y Central, mientras que los gorilas de montaña viven en las laderas boscosas de las montañas volcánicas de Virunga. Los gorilas viven en grupos de 5 a 30 individuos con el líder. A pesar de su formidable aspecto, en realidad son bastante pacíficos e inteligentes. Recordemos por ejemplo el gorila coco, que podía entender el oído unas 2.000 palabras en inglés. Pero aún así, los gorilas también son animales poderosos. El gorila ataca solo como último recurso. Por regla general puede tratarse de un enfrentamiento entre dos machos. Por ejemplo, en 2003 en el Parque Nacional de los Volcanes, en el noroeste de Ruanda, un conflicto entre dos machos fue captado por una cámara. En primer lugar, gritan con fuerza, dispuestos a atacarse mutuamente. Muestran sus largos y afilados colmillos que pueden causar fácilmente graves heridas. La tensión se acumula entre ellos, se congelan por un segundo y luego comienzan a agitar sus brazos el uno contra el otro. Imagínate la potencia de estos golpes. Un macho se balanza sobre el otro, obligándolo a retroceder hacia los arbustos. La principal técnica de lucha de los gorilas es saltar y golpear con sus extremidades. Es bastante difícil sobrevivir a un golpe con la fuerza de 150 kilogramos de músculos sin sufrir lesiones graves. Por lo tanto, ahora está claro que un gorila no atacará sin una emergencia. ¿Pero se aplica esto a los humanos? Se sabe que en 12 años, de 2000 a 2012, solo se registraron tres casos de gorilas que atacaron a humanos. Y en todos los casos, los humanos sobrevivieron. La gente acude a propósito a los hábitats de estos primates para verlos en su hábitat natural, no en los zoológicos. Para estar seguro junto al gorila, basta conseguir una serie de sencillas reglas. No hacer movimientos bruscos y no ponerse a toda altura para no ser más alto que el gorila. Es mejor simplemente sentarse y no acercarse a las hembras con sus crías. El video muestra a un grupo de turistas filmando a un grupo de gorilas. El macho está parado un poco a un lado, pero de repente se pone en pie, se golpea el pecho y corre directamente hacia la gente. Debes estar de acuerdo, ya es bastante aterrador cuando un animal salvaje corre hacia ti, que en el mejor de los casos puede romperte las costillas de un solo golpe. Un guía experimentado dice inmediatamente a sus compañeros, no se preocupen, no corran. El gorila corre entre la gente, empuja ligeramente a la mujer y esta casi se cae. Ahora el gran primate está de pie justo entre la gente. No está claro qué pasa exactamente por su cabeza en este momento y qué se puede esperar de él. El gorila mira a su alrededor, luego retrocede tranquilamente y como si estuviera en medio, agarra juguetonamente a la turista por los pantalones y la arrastra tras él. Los guías le acogen inmediatamente en brazos, le ayudan a levantarse y el gorila sale corriendo. Opositores a los gorilas. Los humanos y otros machos no son los únicos motivos que pueden hacer que un gorila ataque. En un parque nacional de Gabón, en la costa occidental de África Central, los científicos describieron por primera vez un ataque de chimpancés que causó víctimas. En febrero de 2019, una comunidad de chimpancés atacó a una tropa de gorilas que incluía al líder, tres hembras y un bebé. El líder consiguió herir a tres chimpancés, pero a pesar de ello, el bebé no pudo ser salvado. La cámara de vigilancia grabó lo siguiente. Al principio, solo se oyen gritos que parecen el típico enfrentamiento entre chimpancés dentro de un grupo, pero luego se oye el sonido de los puños golpeando el pecho que sin duda pertenece al gorila. Este gesto se utiliza para intimidar a los oponentes. A lo largo de los 52 minutos que dura el video, se ve a los chimpancés reunirse en grupos a intentar atacar a la tropa de gorilas. Finalmente, los gorilas se vieron obligados a retirarse, perdiendo a su cría en el proceso. Normalmente, estos dos primates coexisten de forma bastante pacífica, pero esta vez los chimpancés se comportaron de forma muy agresiva. Los chimpancés suelen considerarse uno de los primates más agresivos e inteligentes, son capaces de utilizar a sus congéneres, a otros monos y a los animales para divertirse, y a veces lo hacen con extrema crueldad. He aquí algunos ejemplos que los visitantes de los zoológicos han filmado. En un zoológico, un pato y sus crías se metieron en un recinto con chimpancés. Los monos empezaron a correr y a perseguir al pájaro por todo el recinto. Dos de ellos incluso se pelearon entre sí tratando de atraparlo. En otro zoológico, una ardilla llegó corriendo a los chimpancés y estos la atraparon. La persiguieron y la mostraron a los visitantes, pero en un momento dado se cansaron de ella. En el zoológico de Oregon, la desafortunada ardilla tuvo aún menos suerte. El chimpancé la hizo girar por la cola. En el zoológico de San Luis, un mapache se coló accidentalmente por las tuberías en un recinto con monos. No tuvo tiempo de volver a escabullirse porque lo sacaron por la cola de las tuberías, le dieron un zarpazo y lo arrojaron desde una altura al suelo. En la naturaleza, los chimpancés jóvenes tienden a ser violentos con sus mayores para ocupar el lugar del macho alfa en la comunidad. Dentro de la comunidad, los monos pueden unirse para golpear a otro mono. Los chimpancés suelen comer a otros monos más pequeños. El cólovo rojo occidental es una de sus especies comestibles favoritas. El pequeño mono trepa con astucia por el tronco de un árbol, salta de rama en rama tratando de huir de la persecución lo más rápido y lejos posible. Pero los chimpancés son resistentes y pueden perseguir a sus presos durante mucho tiempo. También pueden pedir ayuda a sus congéneres, pero por desgracia, el pequeño mono no tiene ninguna posibilidad. Chimpancés contra humanos. Un turista que quería hacerse una foto de recuerdo fue atacado por un chimpancé. Estaba sentado junto a él en una silla cuando el primate se abalanzó sobre él y se aferró a su ropa. El entrenador intentó ayudar al pobre hombre a liberarse de las garras del mono, pero no hubo manera. Los chimpancés son increíblemente fuertes. Sus poderosos músculos se pueden ver incluso por debajo de su pelaje. Por eso no es tan fácil salir cuando el chimpancé te agarra. Pero al final todo se resolvió de forma segura. El chimpancé solo quería una pequeña taza del delicioso helado. Y eso es todo chicos. ¿Qué primate te gusta más? ¿Los chimpancés, los gorilas o los babuinos? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.